El me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba y nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego, fue de ciudadanía Él me mintió De todo el amor que él juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otro más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego, fue de ciudadanía Él me mintió Él me mintió Él me mintió No era verdad No me amaba, nunca me amó Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Su variedad Él me mintió